Y los habitantes de Níger apoyan que su país ofrezca asilo político a Zahadi Gaddafi, hijo del líder libio Muammar al-Gaddafi. Los residentes de Niamé califican de positivo que el gobierno permita que Zahadi Gaddafi, quien cruzó el pasado fin de semana la frontera entre Libia y Níger, reciba ayuda en ese país africano. Los nigerinos expresan que no deben darle la espalda al pueblo libio.